Soy la licenciada Gabriela Dick, presidenta del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Mendoza. Hemos asumido la gestión en noviembre del año pasado, post pandemia, lo cual implica un desafío enorme ante las crecientes demandas en relación a las problemáticas de salud mental. Por lo tanto, el desafío es enorme, estamos encarándolo desde muchísimos frentes, de acompañar a los colegas, a los y las profesionales de la salud. Estamos intentando generar espacios y vínculos, convenios de trabajo con distintas organizaciones e instituciones de la sociedad civil e incluso del gobierno provincial para poder acceder a las demandas que tiene la comunidad. Estamos ante una realidad muy difícil, muy compleja, donde la sociedad pide, nos demanda a los profesionales y las profesionales de la salud mental, respuestas, espacios, la necesidad de hablar, de ser escuchades. Y la realidad que estamos observando es que para poder cubrir esas demandas somos pocos y pocas. No estamos en los lugares a donde consideramos que tenemos que estar, no alcanzamos a cubrir las demandas de la población ante situaciones de lo más diversas y de complejidades que por momentos realmente son difíciles de escuchar y difíciles de abordar. Venimos recibiendo pedidos y solicitudes para acompañar situaciones de violencia hacia las mujeres y diversidades. Es realmente importante y la demanda es creciente. Estamos acompañando o intentando acompañar a las adolescencias, niños, niñas y jóvenes que realmente durante dos años, que en muchos casos son dos años muy importantes porque pensemos la adolescencia entre los 16 y los 20, donde es importantísimo la construcción de la subjetividad, es importantísimo en el armado de la identidad y se ha visto interrumpido. Entonces estamos notando en estos momentos los síntomas de esos dos años de encierro. Por otro lado, una situación que cada vez crece más y que nos convoca a los y las profesionales de la salud mental y a los y las psicólogas en particular, es el acompañamiento a todos aquellos que están en proceso de encontrarse o de preguntarse acerca de su identidad sexual, su identidad de género, todos los procesos de cambios que se vienen desarrollando y que empiezan los y las adolescentes a permitirse las preguntas y las búsquedas. Y por otro lado, todas las problemáticas de salud mental, ya bien como problemáticas, digamos, problemas de consumo, de sustancias, problemas de patologías más o menos severas. Y el gran desafío que yo creo que tenemos en estos momentos es poder llegar a la comunidad, al territorio, a que los y las psicólogas no estemos solamente para aquellos y aquellas que pueden acceder pagando, sino que podamos estar en territorio y cubrir las necesidades y las demandas de la gran mayoría de la población que queda por fuera de lo que nosotros podemos ofrecer. Que la salud mental no sea un privilegio es el gran desafío que tenemos en esta gestión desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia, pero me parece que es el desafío que tiene la salud pública en estos momentos. En este sentido, en el transcurso del mes de mayo se han hecho anuncios importantes, la Ministra de Salud de la Nación junto al Presidente de la Nación, que incluye, entre otras cosas, un aumento del presupuesto. La realidad es que el presupuesto siempre ha sido muchísimo más bajo de lo que estaba previsto por la Ley de Salud Mental. Actualmente el presupuesto es menor al 2%, de un 10% que se esperaba. Entonces, bueno, que se aumente el 107%, si no me equivoco, en el presupuesto de salud mental que se destine a la gente, a las problemáticas y a todos los síntomas que han surgido post-pandemia, nos parece que realmente es algo para salir a apoyar y para festejar, si se quiere. No es lo único que se anunció, el plan estratégico incluye además cosas que entendemos también son muy importantes, sobre todo en la provincia, que son la construcción de casas de medio camino, para eso el plan estratégico incluye una articulación con diversos ministerios para aquellos sujetos que no pueden, por las razones de salud mental que sean, estar en sus hogares, pero que tampoco es necesario que estén internados o internadas en hospitales monovalentes o hospitales generales. En la provincia hoy en día no hay casas de medio camino, realmente se hace fundamental que esto pueda empezar a realmente ejecutarse porque es una de las falencias más grandes que tenemos. Por otro lado, otra de las cosas que incluye el plan estratégico es la capacitación en salud mental a todos los efectores de salud y esto entendemos que es sumamente importante porque la ley de salud mental 26.657 incluye, es una ley garante de derechos, es una ley pensada, entre otras cosas, no sólo para los y las profesionales que trabajamos, sino además para los y las usuarios del sistema de salud. Estamos hablando de una ley que no se aplica, que no tiene una plena implementación, estamos hablando de que si bien en la provincia se han abierto algunos hospitales generales con guardias en salud mental, con algunas camas para salud mental en los hospitales generales, sería como una pequeña adecuación o un principio de adecuación a la ley, la realidad es que no todas las guardias son interdisciplinares, los hospitales generales no están preparados para atender a las problemáticas de salud mental, que no es lo mismo que atender a una problemática de orden clínico orgánico, falta un montón de capacitación, falta la creación del órgano de revisión local, que sería el órgano de contralor, el órgano que regula las prácticas en salud mental. Bueno, hay proyectos varios en la legislatura, así que estamos aguardando también que nuestros y nuestras legisladoras nos acompañen para que efectivamente la provincia pueda empezar a trabajar acorde a la ley de salud mental, que insisto, es pospandemia, frente a las realidades que estamos escuchando todas y todas, sumamente necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!